Y bueno gente, estamos aquí en el modo de juego bajo la ciudad, como os dije y este principio va a ser igual para todos, como expliqué, bueno como expliqué, como ponía en el trailer esto va a depender de vosotros, yo voy a ir pasando la historia y cuando me den una opción a escoger que la primera la vamos a tener ya, os saldrá una opción para escoger, os saldrá una opción a la izquierda o a la derecha y depende de donde cliquéis, de cual sea vuestra elección, os llevará un vídeo a otro y continuará la historia y en esa historia habrán más elecciones y diferentes vídeos, depende de lo que escojáis pasará una cosa u otra, ya que depende de qué historia, de qué opción escojáis la historia durará menos, durará más, me matarán, no me matarán, quién sabe así que nada, comienza la historia, espero que os guste, sé que algunos tenéis muchas ganas de verlo así que nada, sin más dilación, comienzo estamos aquí en una zona de, digamos, medio segura donde tenemos a unas personas aquí, a un señor que se llama Tarik a un niño, a una niña con un muñeco a un niño pequeño y aquí tenemos nuestra primera elección y entonces, ¿qué escoges? ¿el rifle? ¿o el bachete? ¿qué escogerás? ¿el rifle? ¿o el bachete? ¿qué escoges? ¿qué escoges?